Las Cataratas de Niágara esperan a más de un millón de personas para ver el eclipse total de sol este 8 de abril. Soy Cintia Basulto Mejía y esto es... This is Canada. Este video es traído a ustedes por México. Tenemos un nuevo restaurante de comida mexicana en Downtown Toronto. Es cocina contemporánea. La base es mexicana pero tiene ingredientes locales e internacionales. Visítalos. Las Cataratas de Niágara serán el mejor lugar del mundo para ver el próximo eclipse total de sol el 8 de abril. Esto según la prestigiosa revista National Geographic. Y claro que por ello cientos de miles de personas están planeando ir a Niagara Falls. Tal es la euforia que el alcalde Jim Diodati dijo que la ciudad se está preparando para recibir a más de un millón de personas. Porque va a ser una locura. Por lo pronto ya casi no hay habitaciones de hotel o Airbnbs. Los pocos cuartos que quedan cuestan más de mil dólares la noche. La ciudad ha pedido a Metrolinks preparar más trenes de Gold Train. Están solicitando mayor abasto de alimentos y bebidas. Y hablando con los proveedores de internet para que haya excelente conexión. Para que todas las personas puedan enviar sus fotos y videos. Cabe recordar que la mayor multitud que ha registrado en Niagara Falls fue hace 12 años. Y fueron 150 mil personas cuando el acróbata Nick Walenda cruzó las Cataratas. Así que la cifra con el eclipse será 10 veces mayor.